Amigo del amigo Amigo del amigo Y seguimos en la lucha Su compa Diego de la Rosca De abajo para arriba No soy flojo, soy activo Las metas que yo traigo Voy cumpliendo desde niño Y si miran que gasto Es porque todo he producido Le doy duro al trabajo Me tiene bien bendecido Tengo buenas costumbres No soy mal agradecido El respeto entre todo Y lo que quiero he conseguido Soy bueno por los gustos Tengo pega y tengo estilo Ya nada me deslumbra Porque todo ya he vivido He pisado países Y soy muy bien recibido Cosecha lo que siembras Por eso hay muchos cultivos Y yo no soy corriente La mano siempre extendida Allí tengo a mi gente Por eso soy muy querido